José Francisco Robles Ortega habló sobre diversos temas de interés para la ciudadanía tras concluir la misa dominical. Entre los más relevantes se encuentra la agresión que policías de Guadalajara ejercieron en contra de un hombre en situación de calle. Yo creo que es el tema de la prepotencia. Las autoridades se saben con la autoridad, se saben con el rango, pero muchas veces no se adaptan a la condición de las personas. Yo creo que un indigente merece un trato digno por ser una persona humana, por ser una persona digna. Además, el cardenal señaló que en estas fechas es importante reflexionar y acercarnos más a Dios para mantener nuestra fe más fuerte que nunca. Pero lo que menos esperaría uno es que hubiera un despliegue de autoridad sobre esta persona, que entiendo parece que la maltrataron, la golpearon, eso es muy lamentable. Yo creo que las autoridades deben de tomar cartas en el asunto con los responsables y tomar medidas. Con imágenes de Luis Jiménez, Fernando Núñez, Quiero TV.